La Dirección de Servicios Públicos Municipales cumple con los trabajos de recoja de basura en colonias, El Chapeo y poda de árboles en zonas de riesgo, limpieza en las avenidas principales de la ciudad, además de tener la responsabilidad de colocar mamparas en cada uno de los eventos oficiales de la comuna. Jorge Tomás Álvarez García, titular de esa área, mencionó que al inicio de la administración de José Esquivel Vargas le fue confiada la responsabilidad de esa dirección. Sin dar tiempo a lamentaciones, a tres meses de haber iniciado esta que es una de las áreas fundamentales de la comuna, se realiza el servicio de recoja de basura en tres unidades recolectoras compactadoras, un volquete, dos camiones y de tres toneladas. El servicio se brinda en 15 colonias de la cabecera municipal Carrillo Portense. Se ha presentado además el proyecto de habilitación de una celda de relleno sanitario para realizar el depósito correcto de los residuos sólidos en los trabajos realizados en el último trimestre de la dirección a su cargo. También se incluyen las jornadas de eliminación de criaderos que de esta manera coordinada se han llevado a cabo en la dirección de salud y el grupo de vectores de la jurisdicción sanitaria. Destacó la importancia de que José Esquivel Vargas ha procurado tener una ciudad limpia y sin riesgos a las enfermedades.